La seguridad vial la hacemos entre todos. Transformemos la actitud. Todos somos responsables de lo que pasa en la calle. Vecino automovilista estaciona solo en lugares permitidos. Respeta mano, veredas, banquinas, garajes. Frena en las esquinas. Respeta la prioridad de paso de peatones, ciclistas, motociclistas, otros vehículos. El celular distrae. Estaciona para usarlo. Usa cinturón de seguridad. El tránsito es cuestión de todos. Municipalidad de General José de San Martín. Intendencia Leyva.